La organización del hijo de un poderoso empresario mexicano realizó un estudio que pretende poner en entredicho la administración de Andrés Manuel López Obrador. Las organizaciones mexicanas contra la corrupción y la impunidad y causa en común emitieron un informe en el que aseguran documentar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en 31 acciones ilegales o de dudosa legalidad y ha impulsado leyes a modo que van en detrimento del Estado de Derecho. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es una organización presidida por Claudio X. González Guajardo quien está detrás de los 147 amparos que impiden el inicio de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía. Este tema hay que analizarlo en dos partes. La primera sobre el perfil de quien realiza este estudio y la otra que es lo que contiene este estudio. Comienzo por el perfil. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad está presidida por Claudio X. González Guajardo Él es hijo del empresario Claudio X. González Laporte. De acuerdo con el reportero de Proceso Álvaro Delgado El padre, el empresario padre, trabajó para el gobierno de Carlos Salinas de Gortar y fue asesor incluso también de Ernesto Cedillo, del presidente sucesor Ernesto Cedillo Ponce de León. Fue miembro también de la Fundación Televisa y lo considera un traficante de influencias e integrante de la cúpula empresarial en México. El hijo, quien preside precisamente esta organización, está detrás de los amparos que se han estado interponiendo en torno de la ampliación de los trabajos de construcción en el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora sí, dicho este contexto, veamos qué es lo que contiene este estudio hecho por mexicanos contra la corrupción y la impunidad y por causa en común. Me voy a enfocar en las acciones de ilegalidad que señalan, no en las acciones de dudosa legalidad, ni tampoco en otros rubros como la creación de leyes a modo. En cuanto a las acciones de ilegalidad que presuntamente han documentado, se encuentran la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco y el inicio de los trabajos en Santa Lucía como parte de una decisión tomada por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. El inicio del Tren Maya sin tener los requisitos legales necesarios para que puedan dar comienzo. El reclutamiento anticipado de elementos para la Guardia Nacional. Aquí me detengo tantito. Este tema lo hemos abordado en este canal y vimos cómo en una conferencia matutina realizada en diciembre aproximadamente o enero, el presidente la dedicó para anunciar los trabajos de reclutamiento y en ese evento le preguntaron al presidente por qué estaban reclutando si todavía no se aprobaba la Guardia Nacional, no se modificaba la Constitución y se creaban las leyes secundarias. Aún así, dijo que era tan urgente la creación de la Guardia Nacional que pues ya estaba iniciando con el reclutamiento y que iba a empezar a trabajar una vez que ya existieran las bases legales. Posteriormente, el presidente informó que no inició el reclutamiento porque pues reconsideró esta decisión y dijo mejor vamos a esperar a que tengamos estas bases legales, estas reformas a la Constitución. También otra de las cosas que señala este estudio es el desmantelamiento, el desmantelamiento de las estructuras de la administración pública que hace referencia a los ajustes hechos en el gobierno con el objetivo de la austeridad. Ajustes como, por ejemplo, cambiar las sedes de algunas secretarías, disminuir la cantidad de servidores públicos, cambios en la ley orgánica de la administración pública federal. Otro de los señalamientos que hace es la cancelación de recursos para estancias infantiles, guarderías y organizaciones de la sociedad civil. Este tema fue muy criticado principalmente por panistas que aprovecharon esta decisión para pues hacer ciertos cuestionamientos a la actitud del gobierno. Lo cierto es que a partir de enero del 2019 las estancias infantiles dejaron de recibir estos recursos y obviamente dejan de recibir a los niños beneficiados con este programa. Y fue hasta marzo cuando el gobierno federal resolvió qué es lo que iba a proponer ante la eliminación de este programa de las estancias infantiles. La crítica se centró sobre todo en que el gobierno dejó de dar los recursos en enero y resolvió, dio una alternativa tres meses después, entre dos y tres meses después, cuando lo que piden es que debió haber cancelado y al mismo tiempo dar la alternativa. Otro de los temas que señala es el uso del Palacio, perdón, del Palacio de Bellas Artes, iba a decir Palacio Nacional, con fines religiosos. Esto está ligado al tema de la luz del mundo, cuyo dirigente ha sido ya encarcelado, está siendo investigado en Estados Unidos, y del cual ya existe una explicación por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y las autoridades encargadas de su administración. Esa explicación lo ha abordado ampliamente en este video. Otro de los temas señalados es la realización de la consulta para la termoeléctrica en Morelos, el cual señalan que es una consulta que carece de legalidad, de validez legal. Otro de los temas es militarización de las funciones de la seguridad pública, que viene acompañado con el tema de la Guardia Nacional, cómo se crea una Guardia Nacional, administrativamente a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, pero operativamente a cargo de elementos del Ejército. También acusa el uso de empresas fantasma, dato que no hemos tenido reportes actualmente sobre cuáles esté haciendo alusión o qué empresas, según está empleando el gobierno federal, pero bueno, según lo documentan estas organizaciones. También critica el veto a empresas farmacéuticas que fueron beneficiadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a las cuales se tratan de cuatro empresas que el gobierno de Peña Nieto le dio gran cantidad de los contratos para la compra de medicamentos. También critica la promoción personalizada del presidente en publicidad oficial. Señala también que cometió un error al emitir un memorándum para cancelar la reforma educativa. También aquí me detengo en este punto. En efecto, existió antes de que fuera cancelada la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, o mejor dicho, antes de que fuera aprobada la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente emitió un memorándum indicando a todos los trabajadores del gobierno federal que no le hagan caso a la reforma educativa de Peña Nieto y que mejor trabajen conforme la reforma educativa previa. Sin embargo, fue muy criticado el presidente en aquella ocasión porque a través de un memorando no se puede omitir la aplicación de una ley aprobada por la Cámara de Diputados. Y le preguntaron también en la conferencia matutina cómo era posible que se puede hacerle más caso a un memorando que a una reforma aprobada por los diputados. López Obrador consideró que un memorando bastaba para que se aplique esta indicación. Sin embargo, ya en la práctica, en realidad el gobierno, la administración federal, no hizo caso al memorando y se esperó unas semanas a que los legisladores finalmente aprueben la nueva reforma educativa, esta propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en este acontecimiento señala también estas organizaciones como parte de errores cometidos por el gobierno de López Obrador. Y también señala, dice que en torno de este memorando, pues se desobedeció o se pretendió desobedecer la Constitución, brincar al poder legislativo y promover el incumplimiento de la ley. También ha señalado en este reporte que fue presentado el 26 de junio, sí, estamos a 26 de junio, acciones en contra en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se han presentado en esta administración siete acciones de inconstitucionalidad, 34 controversias constitucionales, miles de amparos contra de acciones del gobierno federal. También ofrecieron otra serie de datos como que Andrés Manuel López Obrador incurre en cinco acciones ilegales en promedio al mes. Y que comparado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno actual tiene 393% más acciones de inconstitucionalidad y 259% más controversias constitucionales. ¿Cómo ven todo este reporte? Y eso que es solamente una parte. Viene bastante, bastante cargadito. Y como reflexión final destaco que, indudablemente, este tema tiene que ser pregunta obligada a la conferencia matutina. Ya veremos si a algún reportero se le ocurre hacer esta pregunta y cuál será la respuesta del presidente. También destaco que algunos de los puntos, algunos, han sido ampliamente abordados en este canal, han sido incluso cuestionados en este canal. Hay otros puntos que no los hemos abordado porque, de manera personal, considero que no hay nada que señalar allí. La pregunta será, ¿el presidente brindará una respuesta en caso de que sea cuestionado respecto de este estudio? ¿Brindará una respuesta al margen de quien emite esta crítica? ¿O tendremos una respuesta que esté ligada sobre la actitud del empresario que encabeza una de estas organizaciones que está emitiendo este estudio? Y, de la misma manera, la gente que está en favor y en contra de Andrés Manuel López Obrador ¿podrá llevar esta revisión, estos puntos, al terreno de si es cierto o no es cierto que han habido ciertas irregularidades en lo que va de la administración? ¿O quedará todo politizado? Ya lo veremos. En tanto, ¿tú qué opinas? ¿Debe de llevarse este estudio a un análisis al margen de quien está detrás del mismo? ¿O hay gato encerrado en todo esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Tu opinión es, finalmente, la más importante. Y no olvides reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final para quienes ven el Caporal a Cucharadas y quienes están viendo el Caporal Explica 3. Vamos con el siguiente tema.